Increíble, no vas a creer lo que le pasó a este ladrón. En el Chile informan de que Julio Bascuñán ha sido despedido del fútbol chileno. Sí, ese mismo ladrón que nos robó en Lima ante Brasil. La razón no es específicamente por un mal arbitraje, sino por todos. Porque dicen de que quieren un cambio generacional en el arbitraje chileno. Quieren bajarle el promedio de edad para poder tener mejor presencia internacional. Pero mucho más allá de cómo se haya tomado esta decisión, es que este infeliz no va a dirigir hasta que se arrodille y le pida perdón a la selección peruana. Sobre todo a Zambrano y a Trauco. Y además que aprenda a ir a revisar al bar.